del fútbol. Ahí estaba Mato enojándose con Federico Domínguez. Tuvieron un encontronazo los dos. Después de Ramón Díaz, el pelotazo de Chilabert. Otra vez la pelota para Sandoná. Dos piernas levantadas, base 3. Se la lleva el uruguayo. Buen pase para Gallardo. Gallardo para Ortegui está, trota. Firme el capitán de Vélez. River son intentos individuales. A veces Gallardo, a veces Ortega. Aguanta Mato arriba. Después, nada más. Gallardo con Ortega. Le quedó ahora para Cedrez. Orteguita en el piso. Busca el truquito a Sandoná. Va a llegar el lateral para River. Ya se levantó Orteguita. No tenía nada. Mirá, ahora lo mira la morina como diciendo ¿Qué hago ahora? Ahí está sacando Altamirano. Cabecía va Cedrez. Orteguita. Altamirano. Sandoná. Va Sualdo. Compañucci. Le pegó como pudo. Hernán Díaz. Pelegrino. Tiene que ir a buscar Domínguez. ¿Llegará? Sí, llegó. Hernán Díaz del otro lado. Almeida. Busca a Hernán Díaz. Gallardo la jugó para Mato. Va a Mato. Va a Mato. A Mato. Orteguita del otro lado. Orteguita del otro lado. Muy pasado. Le quedó para Cedrez. 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 El uruguayo la tiró afuera. Tenía una gran posibilidad. Una muy buena posibilidad. Yo no sé. Se quedó más mirándolo a Chilaber que a la pelota. Y perdió una muy buena chance. No era para la pierna derecha. Él es zurdo. Hay un mérito grande de Chilaber. Cómo lo apura. Cómo lo ahoga. Ahí está. La pelota que llega. Incluso el que siga primero Cedrez. Ustedes lo ven. Fíjense. Chilaber le tapó todo el palo derecho. No le dejó ningún espacio para el remate. Muy bueno lo del número uno. Es un pase medio de balete, digo. Cedrez. Primero va a Andoná con Orteguita. La pelota los pasa a los dos. Y mirá lo que hace. Salta. Pega un saltito. Es muy difícil después tratar de tirar al otro lado. Otra vez Amato pudo desequilibrar por aquel lado. Ahí va a buscar Domínguez. El partido está cero a cero. La falta de Amato ahora. Estiró libre para Vélez. Si River lo tira a Ortega al medio. Lo deja Amato en la derecha para que tenga el duelo con Domínguez. Por ahí encuentra una llave para superar la defensa de Vélez. Estamos llegando a los 12 minutos del segundo tiempo. Vamos muchachos. Ahí va Trota. En cambio es para Federico Domínguez. Se adelanta Vélez. Morigi. Otra vez va Domínguez. Pelea con Almeida. El saque de costado es para Vélez. Irá a la cancha Marcelo Herrera. Ajá. Ahí va Vélez. Ahí va Vélez. No pudo llegar. Salió bien Hernán Díaz. La primera subida de Hernán. Ahí va. Pico del otro lado. Muy bien Gallardo. Sigue Hernán. Entregó muy mal la pelota. Lo mira la Molina como diciendo. Me la pidió Basualdo. Pero si lo tenés que ver era uno de blanco muchachos. Ahí va a buscar la pelota otra vez el Pepe Basualdo. No hubo falta. Le queda para Cedrés. El pelotazo para el burrito Ortega. Va a ir con Trota. Muy bien Trota. El saque de costado es para River. Se apura Cedrés. Otra vez tiene que jugar con Ortega. Otra vez para Cedrés. Ahí tenemos la imagen. Una vez más. El dirigible. Desde adentro saluda. Tirando el partido. Seguramente los muchachos dicen. Lo único que vemos es un montón de jugadores juntos que corren como pueden. Ahora levanta un poco la tribuna de River. Va a empezar a contestar la de Vélez. Hay que darle calura al partido. No lo tiene todavía en el campo de juego. Le va a pegar Gallardo. Es una buena para River. Busca Hernán Díaz en el segundo palo. Se adelanta Gallardo. Cedrés le dice. Esperame. Esperame que llegue. Amaga Gallardito. Ahí va el pelotazo de Gallardo. De cabeza una vez más Trota. De cabeza Almeida. Otra vez Trota. Otra vez sin piedad. Insisto que River se equivoca con las pelotas detenidas. Intenta todas por arriba. Buscando el cabezazo de Corti. De Celso Ayala que suben. Y así están Trota y Pelegrino. Los que de frente superan a los jugadores de River. Hay un gran trabajo de Trota. Acá está la espalda de Herrera. Saldrá Marcelo Gómez. Marcelo Gómez que había marcado en el comienzo un riquezaco. Que no se lo veía bien de la pierna. Después aguantó bastante bien. Va a ser la misma función. Porque Herrera tiene características similares. Un volante polifuncional de marca. Ahí va Gallardo. Al piso para sacar con Pañucci. ¿Qué número tiene Herrera, Miguel? Herrera es el número 15. El saque de costado es para Vélez, dice La Molina. Saldona. Herrera, la primera que tocó. Con Pañucci al piso. Le pegó el tolito a Strada. Ahí amarilla para él. Es el cuarto amonestado en River. Es la que pedía desde el comienzo Carlito Bianchi, ¿no? Sí. Vélez tiene tres amonestados. Gómez, que ya no está. Con Pañucci y a Sabio. Fíjate cómo lo mira Carlito desde ahí a La Molina, mirá. Sí, pero le sonríe también, ¿eh? Sí. Hay tiro libre para Vélez. Atrás de la mitad de la cancha. 15 minutos, justo. Del segundo tiempo están 0 a 0. Ahí va el pelotazo. Cedrez. Amato y Domínguez. Amato y Domínguez. Domínguez primero. Amato cubre muy bien. Sigue Amato, sale bien. Muy bien salió Amato. ¿Por qué volviste a Cedrez? Te lo tenía que quitar a la fuerza. Domínguez se llevó por delante con el Pepe Basualdo. Va River otra vez. Sigue Cedrez por este lado, pide Altamirano. Ahí está Altamirano. Gallardo. Va Gallardito, va Gallardito. Es buena. Es buena la de Gallardo. Es buena, es buena, es buena. Gallardo. Justo el flaco Pelegrino. Gallardo otra vez. Sigue Gallardo. No se fue la pelota. Otra vez Gallardo. Se fue solito afuera. El saque de costado para Vélez. Buen intento individual de Gallardo. Se está animando River porque Cedrez empezó a hacerse de la pelota. Gallardo también. Altamirano se anima y pone algunos hombres más en el campo de Vélez. Ahí está Herrera. Rebotó en la strada. Pelea con Cedrez ahora. Va el uruguayo. Se adelanta River. Domínguez. Basualdo. Ha estado peleado el Pepe con la pelota durante todo el partido. Es raro en él, eh. Peleado Basualdo. Vélez no tiene volante para jugar. Por eso se complica y no tiene ataque. El pelotazo de Pelegrino. Pelea el turquito Azat. No, hubo falta. Qué bien le vendría a Vélez. Basualdo. Gallardo. Va el muñeco. Cedrez. Tenía poca salida, eh. Esto con Sandoná. Es lateral para River. River. Se anima al público de River. Ataca más River que Vélez. Que parece que solo aguanta. Con un muy buen trabajo de trota en la última línea. Amato. Cortó bien ahora Compañucci. Herrera Basualdo. Otra vez en Pepe se equivoca. Ahí va el turquito Azat. Picó el picaro Fernández. Es muy larga para él. Iguala va a pelear con Celso Ayala. El paraguayo no queda de hora, eh. El saque de costado para Vélez. 17 minutos 30. River ataca con uno. Amato. Vélez se queda con cuatro en el fondo. Ni siquiera suma uno al medio para poner un hombre más en el campo de River. Si le preguntan a la historia cómo sale este partido, sin dudar responderá empate. En el 80 jugaron en tres oportunidades por Copa Libertadores. 0 a 0, 0 a 0 y 1 a 1 en partido de desempate el gol de River Ramón Díaz. La historia reciente, el empate 1 a 1 en Núñez también. Ahí está para sacar Domínguez. Están 0 a 0. Con este resultado, penales derechos, eh. Al término del partido, estaremos con Marcelo Tinelli con su video match, eh. Ahí va Vélez otra vez. Paso Aldo, va el Pepe. Sin mirar para Sandoná. Lo agarraba Mato. Sandoná, entre dos. No tiene manera de manejarla. El saque de costado es para River. Vicio. Imposible de Jaguas. La pelota sigue afuera, la tiene Trota para sacar. Se la entrega Sandoná. Estamos llegando a los 19 minutos. Empujaba Altamirano. Sí señor, hubo falta. Lo desequilibró Marcelo Herrera. Hay tiro libre para Vélez. Y ahora va el flaco Pelegrino. También fue Marcelo Herrera. Trota dice, ¿por qué no había ido si bajó todo River? Allá va Trota. Pega un par de gritos Bianchi. Le dice, no me lo dejen libre a nadie. Vayan dos para el rebote y compañeros tienen el fondo. Le va a pegar Basualdo. Busca Vélez, señores. 19 minutos del segundo tiempo. Están todos en el área agarrándose. Ahí va la Molina a mirar, mirá. Mirá qué lío el área. Ahí va Basualdo. Oh, Burgo. Se quedó con la pelota el arquero de River. River había puesto todos sus hombres en el campo. Además, menos Ortega. Todos estaban dentro del área grande esperando el centro de los jugadores de Vélez. Ahí va la pelota. Salió bien Burgo. Se quedó con la autoridad. Pelegrino. Hernán Díaz. Pelegrino. El saque de costado para River. No hay manera con el partido, eh. No es bueno el partido. No hay forma, eh. Hernán Díaz. Amato. Almeida. Otra vez para Amato. La saludable intención del Gaby Amato. Ahí va Amato. 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 Justo, eh. De cabeza a Sandoná. Le quedó para Cedrez. Intenta River. Pero justo, muy justo. Sandoná de cabeza venía solito el muñeco en Gallardo. Ahí va Herrera. El tolito a Strada y el lateral es para Vélez. Y Amato se ha transformado en el mejor delantero del partido y el único hombre que a priori aparece para desequilibrar. Ahí está el centro salvando Sandoná antes que Gallardo. Va Sualdo. Herrera, qué bueno. El rebote en el Pepe. Resbala otra vez el turquete allá. Desde el arco sacará River. Veinte minutos, casi veintiuno del segundo tiempo. Sigue el cero a cero. En el ochenta jugaron un partido de desempate. Igualaron uno a uno. El que clasificó fue Vélez, por mejor diferencia. Mirá cómo sacó la pelota a Celso Ayala. Le quedó para el turquito Azat. Pero es imposible así. El turco Azat solo contra tres hombres de River. Compañucci. Morigi, Compañucci. Domínguez. Va el pibe. Viene el centro. Es pasado. Burdo. Se quedó con la pelota el arquero de River. Siempre los que defienden son mucho más que los que atacan. Por eso se están imponiendo las defensas. Por sobre los intentos ofensivos. Ahí está la pelota. Otra vez viene el arquero de River. Pelegrino ganaba. Ahí estaba el Pepe Basualdo. Buena del Pepe. Va Sandona. Lo persigue Cedrez. Sigue Sandona. Cedrez al piso. Tocando la pelota. Se ha sacrificado mucho el uruguayo. No ha hecho cosas demasiado claras. Pero ha corrido mucho. El 10 de River. Ahí estaba el Pícaro Fernández. Se adelanta Vélez. Morigi. No pudo Marcelo Herrera. Viene ahora River. La contra. El Burrito. Ahí va el Burrito. El Burrito. El Burrito. Buena jugada del Burrito. Se quitó bien la pelota con Panucci. Muy bien se la quitó. Se enoja el Burrito. Pero tardó demasiado. Se había abierto a Mato esperando. Basualdo. Intenta Basualdo. Es buena. Herrera. El rebote finalmente. Tolita Estrada. Sandona. Posición adelantada del Pícaro Fernández. Estiro libre para River en el fondo. Están corriendo los minutos. Parece que el ritmo va creciendo. Y en el ida y vuelta algunos espacios están apareciendo. Además hay algunos jugadores cansados. También esto produce que aparezcan los espacios donde es probable empezar a jugar un poco. Juega más el público que los jugadores. Se levanta el público de Vélez ahora. Ahí estaba Pancho diciendo que hay que sacarle del suelo. Le va a pegar Celso Ayala. 23 minutos del segundo tiempo. Una muy buena imagen detrás del arco. Trabajó otra vez en Gaby Amato. El pelotazo del Tolito. Justo Pelegrino. Buen trabajo del flaco en el fondo también. Ayala. Con Pañucci. Antes a Estrada. Hubo falta del Tolito a Estrada. Si no fue Hernán Díaz y su gesto que no se responde. Está molestado. La Molina lo llama. Los muchachos de Vélez le dicen que está molestado y le sigue haciendo gestos. Si le avisan antes de que saquen la tarjeta, nunca la va a sacar Pancho. Te salvaste Hernán. Te perdonaron la vida. Qué contenido ha estado Hernán Díaz. No ha subido nunca el ataque. 24 minutos del segundo tiempo. Espera Vélez en el área. También River. El pelotazo para el Turquito Azat. Santona, Basualdo. Otra vez el Pepe. Por arriba para el Turquito. Aguanta el Turco. Ahí está. El centro, el medio. Ahí está el Pícaro Fernández. Está va a girar. Otra vez. Ahí va Burgo. No. La sacó Burgo con la mano. La pelota se va al córner. El Pícaro Fernández intentó. La pelota se fue al córner. Va a buscar Basualdo. Le dice el Turquito a Santona. Ahí está la jugada otra vez. Muy bueno el intento de Vélez. A la pelota fue Burgo. Clarito. Ahí está Basualdo para sacar. Busca Herrera. Ganó el Tolito a Estrada. Gallardo. Pelea Cedrez. Va al Uruguayo. Hubo falta. Del Turquito Azat. Estiro libre para River. El Turco adicional lo toqué. La imagen de Francisco La Molina. El pelotazo de Corti. Busca Trota en el fondo. Aguanta. Desde el arco sacará a Vélez. ¿Qué va a hacer Chilaber con La Molina? ¿Qué está hablando? Ah no. Va a hablar con Compañucci. ¿Qué dice? ¿Dónde va el paraguayo? Va a dar una indicación a Compañucci. Vélez sigue con su esquema. No modifica nada a pesar de la localía. Es como que está aguantando el resultado. Esperando que River se equivoque en el fondo para aprovechar alguna ocasión. Y Ramón mira el reloj. ¿Estará pensando en penales? Busca Hernán Díaz. El Burrito Ortega. Ayala. Sandoná. Amato que empujaba. El Pepe Pasualdo que gana. Sandoná. Rebotón Amato. Sandoná otra vez. Las imprecisiones son... La llevo al campito. Le doy un besito. La ardeña un poquito. La imagen otra vez. Almeida. Hernán Díaz. Almeida. Amato. Claro, dice, tiré un taco en este partido, no era, dice. Busca Vélez. Al piso Herrera. La tiza Milbro calma más el dolor. Los jugadores se van cruzando y tienen que usar mucho, eh, de esa patita, eh. Porque donde se cruzan caen. Uno, o dos, o tres. Además de las imprecisiones, hubo muchísimas infracciones en lo que llevamos jugados. 28 minutos están cero a cero. Después de Vélez River, video match con Marcelo Tinelli. O después de los penales, vaya uno a saber. Imprecisiones, dije. Altamirano saque de costado. Ahora para Vélez. La imagen de Trota. Vélez en la anterior Copa Libertadores, en la anterior edición, pateó 16 penales, convirtió 14. Va Sualdo. Domínguez. Va Morigi. El Pícaro Fernández quedó apretado. Va para él, va para él, va para él. Va el Pícaro. Morigi. Domínguez. Hasta ahí va todo bien, Vélez. Después viene el día. Ahí va Morigi. Herrera. Sándoná. El pelotazo es para el Pícaro Fernández. Barrera también, Burgos. Seguro el arquero de River, ¿eh? Muy bien, Burgos, otra vez. Esta creo que fue la mejor jugada colectiva de Vélez. Porque lograron tenerla, durante algunos instantes, el centro. Y así está Burgos. El choque, ¿eh? El choque fue con Herrera, los dos. Ahí está el pelotazo de Sándoná. Muy seguro Burgos, ¿eh? Cuando hubo que ir a buscar y sacar con el puño, también lo hizo. Y cuando tuvo que retener la pelota, lo ha hecho con seguridad el arquero de River, ¿eh? Ninguno de los dos equipos arriesga. No han intentado variantes ofensivas importantes. Pareciera que se respetan demasiado. Y antes que arriesgar, esperan terminar los 90 con el empate. ¿Algún movimiento en los bancos, Domínguez? No, no. Nada. Ahí saque de costado para Vélez. Lo va a hacer Federico Domínguez. Ahí está. La pelota va para River. Ahora es para Vélez. Ortega también va a decir que no me cobró nada. Ahora la pelota es para River. Uno va entendiendo cómo es el tema, ¿no? Un ratito para mí, otro ratito para vos. La sacamos un poquito de costado. Poco fútbol. Bianchi que mira y que sufre. Amato. Va Vélez ahora. Va Sualdo. Compañucci. Sandoná. Piden todos arriba. Sandoná va. Era muy difícil. Resbalando la pelota la sacó Corti. Ahora el lateral es para Vélez. Va Basualdo. Otra vez para él. Va para Sandoná. Era para el pícaro Fernández. Altamirano. Pelegrino. Amato. Sigue Amato. Sigue Amato. Al piso sacando la pelota. Compañucci. El lateral es para River. Pocos que crean. Muchos que corren. Unos cuantos que luchan. Ahí va Gallardo con Orteguita. Tiene que venir un gol fuera del libreto. De otro partido para cambiar esta historia. A través de un jugador distinto. Sí, o que se anima. Hay una pelota detenida. La falta de Almeida. Morigi. Herrera. Domínguez. Va Domínguez. Morigi. Hernán Díaz. El saque de costado para Vélez. 32 minutos. Del segundo tiempo. Están 0 a 0. Acá el que se anima puede ganar. El que se equivoca pierde. No queda mucho. Para... Mucho margen. Como para decir el lucho puede reaccionar. Ahí va el pelotazo largo de Cedrés. Trota. Chilaver que sale. El pícaro Fernández la peinó. Ahí va el turquita. Sala a pelear. Ayala. El Pepe Basualdo del otro lado. Cedrés. El saque de costado para Vélez. Ahora el partido ha cambiado su fisionomía. Es Vélez el que ataca. El que lo hace con más hombres. Líber se defiende y apuesta al contragolpe de Amato y Ortega. Sandoná. Basualdo. Orteguita en el camino. Domínguez. Corti. Ortega. Domínguez. Compañucci. Pelegrino. El flaco arriesgó. La pelota se va por el costado. El lateral para River. 33 los minutos. 0 a 0. Altamirano. Amato. Va Amato. Sigue Amato. Compañucci. Cedrés. Cedrés. El Tolito. Estrada. Hernán Díaz. El centro de Hernán. Morigi. Cedrés. Otra vez para el uruguayo. Lo que cerca. Muy cerca. De definir el partido. Qué bien se la tocó Gallardo. Para el ingreso de frente de Cedrés. Ahí está la devolución. El remate de derecha. Cuando los volantes se animan. Sobre todo aquellos que están retrasados. Si llegan a posiciones ofensivas. Algún riesgo se produce cerca de los arcos. Es buena esta de Cedrés. Cómo pasó. Acá lo van a ver bien. Uh. La más clara de River. En el segundo tiempo. Ahí va Morigi. Lo persigue Almeida. Hernán Díaz. Ortega. Almeida. Domínguez. Pelegrino. Domínguez. Hernán Díaz. Ortega. Ahí va River. Apuesta River. Muy bien Trota. No. No hubo falta de Trota. No hubo falta de Trota. Fue clarito a la pelota. Había ganado la posición del capitán de Vélez. Cedrés. Intenta River. Va Cedrés. Otra vez sacó muy bien Trota. Paso Aldo. El turquito Azat. Perdía con Hernán Díaz. Va River ahora a presionarlo. Está solito Cedrés por el otro lado. Era buena la de Ortega. Se lo llevó por delante. La falta fue del flaco Pelegrino que lo mira al juez de allá. Dice yo no le quise. Yo no le quise tocar. Pelegrino se enoja pero se lleva la tarjeta amarilla. ¿Cuántos por Vélez, Miguel? El cuarto amonestado en Vélez. Igual cantidad tiene River. Vélez se defiende muy bien. Por cantidad de hombres y también por calidad. Es compacto. El problema de Vélez es en el nexo entre el medio campo y la ofensión. Empuja River. Empuja a su gente. Todos en el área de Vélez ahora. Está Ayala. Está Hernán Díaz. Está Corti. Va River a buscar. Corti está muy solo. Ahí va el centro pasado. Hernán Díaz rebotó. Se salvó Vélez. Lo presiona River. Mira la que viene ahora. Basualdo. Picó el turquito a Zal. Picó el turquito a Zal. Va para el turco. Justo el Tamirano. Casi, casi de contraataque después de salvarse Vélez. Ahí lateral otra vez para Vélez. Tiene que hacer Basualdo. En la jugada anterior en el área de Vélez. Chilaber pedió una mano. Creo que era de Cedrés. Y después en el contragolpe Vélez apostó al error del fondo de River. Quedó Celso a Zal ha descolocado. Pero de todas maneras alcanzó a tocar esa pelota que tenía el destino del turco a Zal para ponerse cara a cara con Borgo. Hubo amarilla para Chilaber, ¿eh, Miguel? Sí. El quinto. Por la protesta, ¿no? Por la protesta. Pidió mano. A ver, acá está la jugada otra vez. El pelotazo de Gallardo. Dudaron todos, ¿eh? Ahí estaba esa mano de Cedrés pedía. Pero después que el lío se armó. Era de Hernán Díaz, mejor dicho. Y la protesta de Chilaber en esa mano le significó la tarjeta amarilla. Ahora Hernán Díaz se levanta en la mitad de la cancha y dice que no necesita la camilla. Y se me pegaron en la cara. Carlitos Bianchi que sale, que camina. River que empieza a desplegar una bandera. El partido que se va a 37-30 del segundo tiempo. Están 0 a 0. Con este resultado hay penales para ver qué equipo argentino sigue en la Copa Libertadores de América. Llega a semifinales. Busca el turco. Ahí saque de costado para River. El pelado Almeida va a sacar. Almeida. Otra vez saque de costado para River. Gana Metro River. Por primera vez en la noche, Bianchi miró su reloj. Ahí está Almeida. Impresionó River en los últimos minutos. Ahí va otra vez Edrez. Sandona. Sale Sandona. El pelotazo para el turquito Azat. Va el turco. La tiraba para el pícaro. Justo Burgos. Uno de los hombres importantes del partido. Este señor que vemos en imagen. Germán Burgos. Siempre atento para concurrar.